Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el asentamiento humano Sarita Colonia, exactamente en la manzana de Lote 4. Y es que vecinos y dirigentes de este sector se han reunido para poder dar mantenimiento a un local comunal de este sector. Y se han dado con la sorpresa, al sacar los montículos de tierra encontrados en el interior de este local comunal, han encontrado más de 60 cráneos, es lo que nos están indicando aquí. Han podido ellos juntar algunos, puesto que los demás restos se encuentran en el interior de este montículo que podemos ver en imágenes. Nos encontramos justamente con una de las dirigentes, la señora Judith, quien nos va a explicar desde cuánto tiempo no se le hace mantenimiento a este local comunal. Ella recién está realizando este trabajo con los vecinos que se han organizado justamente para poder dar mantenimiento, como ya hemos mencionado en el inicio. Señora Judith, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se han dado cuenta de este hallazgo? Lo que pasa es que nosotros no hemos asumido la directiva en enero del 2019, pero la señora no, como estaba prestado por la anterior directiva, que era la señora María Guapaya. Entonces, en el tiempo de ellas, ella presta el local comunal a una señora que tenía animales, que pensamos que era una chanchería, porque de acá salió un carrito. No se sabe cuántos años, porque el tiempo que nosotros hemos entrado en el 2019, ha pasado enero, a partir del mes de julio, recién la señora desocupa el espacio, sin decirnos nada, que se van y nada, agarró, sacó sus cosas, se retiró. Y realmente desde ese día no se ha podido mantener, limpiar, por el motivo de que no hemos tenido un buen apoyo con el secretario general tampoco. No ha habido comunicación con su directiva. La directiva se fue abriendo de uno en uno, de poco en poco. Y entonces, realmente, la que le hablo estuvo trabajando al beneficio de la población, pero no todos. Y entonces, ahí ha sido donde nosotros tampoco, acá se metieron personas, el señor secretario sede local, también como para que vivan acá unas personas. Pero también las personas estaban descuidadas, habían hecho una chanchería, habían cajas de fruta, creo que guardaban los triciclos del mercado. Se han encontrado 30 ratas haciendo la limpieza, y hoy en día no hemos puesto la camiseta, tanto la población y la directiva, para poder sacar a flotas de este local. Queremos nosotros que, habiendo un espacio tan grande, se pueda recuperar y se pueda hacer, no al beneficio del pueblo. Pero nos vamos por enterados que al momento de que han comenzado a hacer la limpieza y la excavación, realmente han encontrado como una fosa de cadáveres de animales. No sabemos realmente del estado de la... porque esto ha sido cuando el tiempo de la señora que estuvo acá. Ustedes nos mencionaban, antes de iniciar la transmisión, que la persona que tenía encargado este local comunal, le habría cedido a otra persona, lo habría alquilado. ¿Ustedes qué es lo que han intuido en este caso? Lo prestó, teníamos entendido que la señora María Guapaya prestó el local comunal a una señora que decía que era como una chanchería, que criaba animales, y a la raíz que la señora entramos, la nueva directiva, sale después de seis meses y nos hemos enterado, en esta limpieza recién, que se encontró cadáveres de animales. No solamente de perros, en este caso, sino también de gatos. De gatos, de perros, y no sé de qué más animal, porque acá se encontró, verdaderamente se encontró más de 60 cráneos, porque incluso adentro todavía hay más. Nos indicaban que solamente se han encontrado los huesos, en realidad restos óseos, pero no en este caso los pelos, en este caso estos animales, ¿no? Claro, así es, solamente se han encontrado lo que son los huesos óseos, ni piel, ni carne, ni nada, no sabemos realmente qué es lo que han hecho con estos animales, pues, ¿no? ¿Qué es lo que han pensado? Porque nos indicaban que hay algunos vecinos que en esos tiempos nos indicaban que han estado escuchando a los animales como los tenían aquí, ¿no? ¿Qué es lo que le han indicado a usted, por ejemplo, a los vecinos que están muy aledaños a este local? Que acá había como una, había una señora que tenía una veterinaria, y a la vez también mucho lloraban los animales acá, pero no sabían, ¿no? Siempre traían animales, siempre la señora salía con una combi, pero no se sabe realmente de qué es lo que ha hecho con estos animales. Nosotros ahora que somos vecinos, dicen que antes vendían carne, ¿no? Y no sabemos. ¿Piensan que se ha estado vendiendo la carne de estos pobres perritos que han sido prácticamente enterrados? Bueno, los vecinos que viven cerca nos informan, sí, pues, ¿no? De que a la vuelta está el colegio también, y cuando yo tengo a mi hijita que estudiaba acá, y siempre había un mal olor, estaba feo. Pero como acá vivían gente, no se podía uno meter. Pero ahora cuando la señora se ha ido también, no nos dijo que se retiraba, se fue, y recién en la limpieza no hemos dado cuenta de lo que realmente ha sido. En el interior todavía siguen trabajando, hemos visto a algunas personas. Vamos a ingresar para que puedan ustedes observar cómo es que se encuentra este lugar en el interior. Se pueden ver todavía algunos vecinos que vienen trabajando para poder sacar los montículos de tierra que están aquí formados, y todavía continúan sacando más restos de animales. Se pueden visualizar en la transmisión. Pueden ustedes observar, son cabezas, son cráneos, hay algunos huesos también, y siguen sacando. Pueden ver ustedes, hay una cabeza más pequeña, al parecer, de un felino, de un gato. Inclusive se puede observar que los animales son animales relativamente jóvenes, porque tenían su dentadura completa. Se puede ver que en el montículo que ellos vienen escarbando, hay todavía algunos huesos, siguen sacando algunos cráneos, ellos siguen realizando la limpieza aquí, nos indicaron que han encontrado cerca de 30 ratas también, la dirigente de este local comunal, de este asentamiento humano, de Sarita Colonia. Siguen sacando más restos, así que hacemos un llamado a la fiscalía para que pueda también tomar acción de forma inmediata, qué es lo que ha sucedido en este lugar. Aquí los vecinos están muy mortificados porque han llegado para hacer la limpieza y se han encontrado con esta fosa común de animales. Prácticamente son más de 60 cráneos, lo que nos indican aquí los vecinos. Vamos a preguntar a uno de los vecinos que ha estado sacando el montículo. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos indicaban que se han encontrado más de 60 cráneos. Habremos encontrado más de 100 todavía. Los que están ahí, bueno, como sabíamos que iba a llegar la prensa, hemos sacado lo de encima, pero si hubiéramos sabido, lo hubiéramos sacado todo. Todo está enterrado ahí. Todo, hay más de 100 cráneos. Nos indicaba también a la dirigente que solamente se han encontrado restos óseos, no se han encontrado el pelaje de los animales. No, no se encontró ni pelo, ni piel de los animales, ni carne, nada. ¿Qué intuye, por ejemplo? Yo pienso que la señora se dedicaba a vender los animalitos, a comercializarlo como carne. Y los vecinos se han quejado porque hay un montón de vecinos que se les ha perdido sus mascotas, ¿no? Y creo que esto se debe investigar porque más allá de lo que nos causa a nosotros, son animalitos. Tienen derecho también a la vida. Todos tenemos derecho. Entonces... Van a continuar sacando este montículo, ¿no? Vamos a continuar. Ahí ya falta poco ya. Pero ahí todavía hay. Que junten, en este caso, los restos óseos para que pueda venir la fiscalía y también las autoridades encargadas, en este caso, de protección al animal, para que puedan venir a investigar, ¿no? ¿Cuál ha sido el estado, en este caso, cómo ha sido la muerte de cada uno de estos animalitos, que finalmente son una vida, ¿no? Y que aquí a los vecinos los ha mortificado mucho, a los dirigentes que han tomado recién la posta y están trabajando en beneficio de este asentamiento humano. Esa es la información, entonces. Vamos a preguntar. Aquí hay otro vecino que también nos indicaba que ha estado desde muy temprano realizando este trabajo. Señor, buenas tardes. Nos indicaba también aquí el vecino que ha estado trabajando. Son más de 60 cráneos los que se han encontrado. Sí, mucho más. Como dice quien ha antecedido Michel, más de 100, ¿no? Y seguramente se van a seguir encontrando. Esta es una muestra de cuando no se está salvaguardando el interés de la comunidad y de los ciudadanos que habitan acá. Aquí al costado tenemos un colegio inicial, el Juanito Bosco. Mire cómo ha podido convivirse con esta inmundicia, con esta forma tan... Inclusive siguen llegando algunos mosquitos, a pesar de que esto no tiene tiempo, ¿no? Los mosquitos, ratas y todo tipo de animales que se han encontrado acá, producto de una acción. Y esto hay que resaltarlo, una acción coordinada entre un grupo de coordinadores de manzanas con la dirigente que ha quedado a cargo de la comunidad. Acá ha habido una desatención de anteriores dirigentes que no se han preocupado por cuidar el patrimonio de nuestra comunidad. Así como este local que ha estado a punto de perderse, porque aquí ya han estado viviendo, ya. Se han perdido varios terrenos aquí en la comunidad. Y la población ha estado expectante. Pero creo que ya hay un grupo de jóvenes que se están levantando y se están organizando para poder cuidar el patrimonio de nuestra comunidad, para que no se sigan perdiendo los terrenos. Ya se ha perdido el terreno precisamente el colegio de Juanito Bosco, que es de la comunidad. El terreno de la biblioteca está siendo cedida, por eso ojalá que tampoco se pierda. Y así, ¿no? Tenemos atrás de la comisaría también un terreno ahí que ya alguien le está echando ojo. Queremos nosotros desde allá... En este caso, la municipalidad de Callao no haya llegado para apoyarlos con el mantenimiento de los locales. Muy poco. La presencia de la municipalidad prácticamente es nula. Es nula acá en la comunidad, ¿no? Entonces, la dirigencia... Si la dirigencia, que es la principal interesada acá de la comunidad, no activa, entonces las autoridades locales, regionales, muy poco, van a poner sus ojos en nuestra comunidad. Y aquí esta comunidad carece de muchas cosas. Esto es parte de una necesidad. Pero tenemos violencia, drogadicción, delincuencia, vía de acceso. Aquí pasa... Acá pasa un tsunami, pasa algo y no tenemos cómo evacuar. Tenemos la pared del aeropuerto acá. El acceso de la gambeta. Ustedes conocen ese problema de cuánto tiempo tenemos para salir de Sarita, Colonia. No más cuánto tiempo y cuánto riesgo. Acá tenemos las canchitas abandonadas. Acá hay jóvenes. Ustedes verán cuántos jóvenes están acá alrededor nuestro. En este caso, ustedes se han organizado el día de hoy para poder hacer la limpieza y el mantenimiento de este local. Así es. Van a pedir ayuda, en este caso, a la municipalidad para que se traslade, en este caso, todo el montículo que sea... Por medio de tu canal pedimos a la autoridad, tanto regional como municipal, pongan sus ojos en Sarita, Colonia, en Alcides Carrión, en todas las comunidades de acá. Este es un área que está bastante abandonada. O sea, necesitamos que nuestras autoridades se involucren. ¿Dónde está el área de salud, de sanidad, que debería estar, de alguna manera, involucrada en este tema? No hay. Las gerencias no se les da. Bien, muchas gracias. Bueno, ese es el panorama. Vamos a hacer un paneo de la situación. Cómo se encuentra esta parte del local comunal de la manzana D del asentamiento humano Sarita, Colonia. Hemos mencionado, esta es la dirección manzana D, lote 4. Este es un local comunal que ha estado sin mantenimiento hace muchísimo tiempo y los dirigentes ya se han puesto a trabajar. Hay una dirigente que está sacando la cara justamente por este local y además vecinos que se han unido también para poder dar mantenimiento. Hacemos un llamado nuevamente a las autoridades correspondientes de protección al animal y también a la municipalidad para que pueda ayudarlos a dar un mantenimiento correspondiente a este local y a los locales que se encuentran aledaños a este asentamiento humano. Esa es la información. Entonces, a esta hora de la tarde, en nuestra provincia constitucional, les pedimos entonces sigan compartiendo nuestra transmisión para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el asentamiento humano, Sarita Colonia transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV.